Ya gané, ya gané ¡Corre! 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 ¡No! Sin saco ¡Quítate los tenis! ¿Quieres el saco? ¡Quítate los tenis! ¡Sin saco! ¡Se siente mejor sin saco! ¡Pero! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Ya me dio un toque! 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 ¡Pues esto me quise en la vuelta! ¡Porque a mi ya valida esta mi compadre! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Tu qué me dejas ...para que no estos parantes ...Para que agarren vuelos y no te pares ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Me pedí bien feo! ¡No tiene mucho más que me hump! ¡Ve! 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 ¡Bravo! ¡Nicida en sus manos! ¿Alex? ¿Quién sabe por qué lloró? Se quedó sola Todos se desvalaron y se quedó sola Por primera vez que me subo, ya llevo dos veces ¿Eres otra? ¿Cómo se siente más chido así? Se siente más chido así, bien recibo ¡Puedo ir a la casa! ¡Tengo mis zapatos y me ir a la casa con mi perrito! ¡Tengo mis zapatos y me ir a la casa con mi perrito! Yo me voy así de falta. Ya, sí, ya va. ¡Listo, ya! ¡Listo, ya! ¡Listo, ya! ¡Listo, ya! ¡Listo, ya! ¡Ema! ¡Listo! Última vez. Mami. ¡Ay, yo quiero cambiarlo otra vez! ¡En medio! ¡En medio! ¡A otra vez! ¡Venga! ¡Venga, si yo te hago la playa! ¡Sí, me gallo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Espérate! ¡Qué guapo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Paraverte! ¡Paraverte! ¡Se siente mentira! ¡Se siente mentira a ser fuerte! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!